Muy buenas noches, mi estimado Gustavo. Qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al día. Y vamos con la información cultural. La obra del creador estadounidense León Golub llega a nuestro país, el Museo Tamayo, sede de la retrospectiva Bite Your Tongue. Poco más de 50 años de creación plástica del pintor estadounidense León Golub se presenta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo. La retrospectiva titulada Bite Your Tongue exhibe 50 piezas de mediano y gran formato y se realiza en colaboración con Serpentine Galleries de Londres. Marcado por los temas de la desigualdad, el poder y la violencia, Golub consideraba que el arte debería responder a su tiempo y a las experiencias colectivas de la humanidad. Hay unas piezas tempranas que tienen como también un tratamiento arqueológico donde él va cavando dentro del mismo lienzo. Tienen intereses con culturas mesoamericanas y con las antigüedades en la era clásica y preclásica. El pintor figurativo de la posguerra representó en su obra criaturas fantásticas, casi míticas. Hasta aquí la información, muchas gracias y excelente inicio de semana.